Activa TV te presenta las noticias más absurdas de la nación en No Deje de Hablar Como Maule. ¡Viva! ¡Viva! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Ahora como que lo hicieron no deje de hablar como en base! ¡Buenas como! ¡Buenas como Maule! ¡Maule! Con la información, con la noticia, hoy en la compañía del zarandajo que está a mi izquierda, el único hombre responsable de hacer sentir mal a las demás personas, el jefe de unidades de descuidado intensivo de el Seguro Social, ¡El es... ¡El de Teo Julio! ¡Buenos días! Yo sé que me extrañaste, perro. Ya llegó por quien llorabas. Hoy me encuentro en compañía de dos zarandados informativos, pero me toca presentar solo uno, compa. ¡Buenos días! Él es la persona que nosotros, como acto de solidaridad, recogimos de los buses de la Ruta 7. Es correcto. Y lo trajimos para este programa a que aprendiera a leer y a dar noticias. ¡Dígalo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Chara Busco! ¡El Chara! ¿Cómo está el Chara? ¡Ajá, hijos de la Gran P! ¡Ajá! ¡Cabecitas! ¡Bien que entienden! ¡Vamos por hijos de la Gran P! ¡Buenos días! ¡Muy buenos días! ¡Hoy amanecí contento! ¡Hoy amanecí feliz compo! ¡Hoy amanecí con... ¿Por qué? ¿Ah? ¡Chate! ¡No! ¡Porque siempre lo interrumpen en este programa uno! ¡Ah! ¡Así funciona! ¡Así funciona! ¡Me pregunto yo! ¡Así funciona! ¡Así funciona! ¡Bueno! ¡Que muy pronto! ¡Muy pronto! ¡Muy pronto! ¡Muy pronto! ¡Muy pronto! ¡Me van a conocer algo! ¡Del único hombre! ¡Que se ha echado el equipo al hombro! ¡Así como lo hizo Darickson Vuelto en un tiempo con la Olimpia! ¡Él es! ¡El único hombre responsable de dar las noticias! ¡Bueno! ¡De no dar las noticias! ¡Va! ¡Porque este hijo de la madre viene a quien le haga el trabajo! ¡Ajá! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Él es! ¡La basura! ¡Ajá! ¡Lapuz! ¡Wenley Velázquez! ¡Está lindo! ¡Qué honor! ¡Qué bello! ¡Qué privilegio! Antes de comenzar el programa, no podemos comenzar el programa con un error. ¡Juan! ¿Por qué Darickson Vuelto en España, no en el Olimpia? ¡Es cierto! ¡Yoy! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yo no sé tanto drama y tanta Cassandra! ¡Cassandra, la Aranca! ¡Cassandra! ¡La Aranca! ¡Le decimos a la gente, mi estimado! ¡Sí hombre! ¡No hombre, no le damos todavía a vos! ¡Hay que sacarte de neorancia a vos! ¡31 de Diciembre! ¡Después! ¡No hijo, es la gran pena jodad! ¡Aguántese porque le voy a contar! ¡Hoy la vamos a contar por después! ¡Le vamos a explicar! ¡No, no, no, no! ¡El mero día! ¡No hombre vos! ¡Hoy! ¡Hoy la vamos a decir! ¡Es que si lo contamos hoy! ¡Vamos a opacar algo loco! ¡Es cierto! ¡Es que hoy! ¡Hoy no lo contamos! ¡No! ¡Porque si lo contamos hoy vamos a opacar! ¡No! ¡Mira este! ¡La victoria del Maratón! ¡Qué vergüenza! ¡Usted puede notar como el Dr. Julián está usando la bandera del Maratón y al revés! ¡No jodad! ¡Qué vergüenza! ¡No jodad! ¡Que no miro con esta lente! ¡La bandera del Maratón al revés la puede ver a través del Facebook! ¡Mira ok! ¡Qué vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! ¡Me daría la Olimpia! ¡No jodad! ¡Toda chuca! ¡Mira la toda cortida! ¡Evo ahí en todo el programa! ¡Toda cortida! ¡Toda llena de tristeza! ¡Su envidia alimenta mi ego! ¡Hoy! ¡Por eso celebraron 7 años! ¡Es un campeonato! ¡No jodad! ¡Esa bandera está llena de alegría! ¡Pero por un día! ¡Alegría de un día! ¡Alegría de pobre! ¡De pobre! ¡De un ratito! ¡Te está llenando de los pobres! ¡Como cuando le pagan la quincena a una persona! ¡No a un ratito! ¡No a un ratito! ¡No a un ratito! ¡Habla del partido perro! ¡Habla del partido perro! ¡Habla del partido! ¡Habla del partido! ¡El mero día Wesley! ¡Le vamos a decir! ¡Es que el mero día todo el mundo anda celebrando y la gente anda en otro rollo! ¿Y a vos qué crees? ¿Que la gente le va a preocupar? ¡Tienes toda la razón! ¡Vamos a analizarlo! ¡A ver! ¡Ganó el maratón con goles de Tarik! ¡Se ha vuelto! ¡Vamos a analizarlo! ¡No jodas! ¡Ayer el monstruo verde maratón demostró grandeza! ¡Ajá! ¡Demostró que sabe jugar! ¡Ajá! ¡Demostró que está hecho para cosas grandes, loco! ¡Ajá! ¡Papuleo en la Olimpia! ¡Qué arropada! ¡Qué arropada! ¡Qué arropada! ¿Qué es eso? ¡La canción de la Olimpia! ¡Dicen los merengueses somos la sensación! ¡Veremos la pelota! ¡Ya! ¡Puede ganar el maratón mil veces! ¡Puede perder en la Olimpia! ¡Pero jamás igualarán la canción de la Olimpia! ¡Qué mule rola! ¡Es la mejor novela! ¡Lleven la Olimpia ya! ¡Nuestro futuro también! ¡Locos! Este debate ya lo tuvimos. Y vos a ver cuál es la mejor rola. La del Vida. La del Vida. ¿Entonces? Ayer el maratón fue a Tegucigalpa con una ventaja de 3 a 1. Perdió 1 a 0, pero ya clasificó a la final el monstruo. ¿Contra quién va a jugar la final? Todavía no se sabe. ¿Y el Olimpia contra quién va a jugar? ¿Puede que ni siquiera haya final? ¿Y el Olimpia? El Olimpia va a jugar contra el Vida en la semifinal. ¡Pero no! ¡Mira, choqué! ¡Canciones, no jodas! Oíme, pero... Si gana... O sea, el Olimpia tiene posibilidad de ir a la final. ¡Sí! Ya le ganó el maratón, entonces. ¡Aló, muy buenos días! ¡Aló! ¿Qué fue? ¿No me jodas? ¿Cómo el Olimpia va a tener posibilidades? Si te vas a jugar con el Motagua, vos? Bueno... El Motagua siempre le dan en la yugular al Olimpia, ¿no jodas? ¿Qué? Siempre en la yugular, güey. Si vos nunca miras partido, ¿no jodas? ¿Qué vas a saber, vos? Sí, ya ni juega Amado. Si Amado jugara, ya te dijera. Pero ya ni juega Amado. Sí, ya ser. ¡Golazos! ¡Golazos los de Amado! ¡Aló, muy buenos días! ¡Mamado, qué te voy a hacer! ¡Muy buenos días, mi papá! ¡Alá, mi papá! ¿En qué puedo servirle, ayudarle? ¡Alá! ¡La bendición, mi papá! Vaya, pues, agáchela, me chupa, por favor, porque ahí le voy, mire. Renuncia arriba, renuncia abajo, renuncia a la izquierda, renuncia a la derecha. ¡Amén! ¡Qué lindo, papá, que va entendiendo las mensajes subliminales en este programa! ¡Doctor, buenos días! Quiero que, por favor, felicitarlo por la bandera del maratón y que ponga la mejor rola que existe, que es la del maratón. ¡Vaya, doctor! Escuchaste que quiere la rola del maratón para hoy, que te felicitan por tu bandera arruinada. ¡Hoy, hoy todo el día va a sonar la rola del maratón! ¡Qué arruinado! ¡Me la sube, doctor! Mi felicitación es más, le hago reverencia a hoy, Wesley Velázquez, no importa, dale cero a la izquierda. Oye, usted es el estrella, usted es el... ¡El alagado! Yo sé, pero la verdad, yo siempre soy el estrella. ¿Pero por qué celebran como que fuera un campeonato? ¡Sí! Si solo fue un partido que ganaron, ¿no? No solo fue un partido, no fue un partido, no fue un partido. ¡Maratón es la mera verdolada! ¡Es medio campeonato! ¿Qué? ¡Es medio campeonato! ¡Es medio campeonato! ¡Es medio campeonato! Y le puedo todavía jugar la final, ¿no? ¡Alegría de pobres, loco! ¡Dale, mi papá! ¡No, no! ¡Alegría de pobres! Olimpia podrá, como dice Willy, que qué mejor canción, pero ¿de qué le sirve una canción? Cuando no es un buen equipo. ¡Maratón es buen equipo y buena canción tiene! ¡Va, doctor! ¡Aló! Se colgó a estos fanáticos de maratón. ¡Aló! Y fíjate que el doctor Julián, ese Spider-Man, cuando se quitaba la camisa, mira, si estás botón o botón, mira cuál tiene abajo, ¿eh? Sí, anda la camisa. ¡Puro de los cuirritos cuando se ponen el uniforme y no se lo vuelven a quitarnos! ¡Qué arruinado! Como con los cuirritos que andan en los estrenos y lo andan hasta el día siguiente, ¿no? Sí, mira, 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 mira. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Qué arruinado la camisa del maratón! ¡Qué tristeza! Toda cortida. ¡Aló, muy buenos días! ¡Aló, muy buenos días, papito! ¡Vamos a cambiar! ¡Vamos a cambiar! ¡Ajá, mi papá! ¡Ya! ¿Ya puedo hablar? ¡Vamos a dejar hablar! ¡Sí! ¡Oíme! ¡Wow! Dijiste ahora en la mañana que la persona que está invitada en el programa probablemente es el que va a quedar en el lugar tuyo. ¿Quién dijo eso? Y si Topoillo se quedan, mejor voy a escuchar a la competencia yo. ¡No, cuidadito de andar escuchando estupideces! Porque en este país los que menos ocupamos son imbéciles. Y si vos te hagas, te convertís en uno más. ¿Y por qué decís en la mañana, no jodas, estamos en la tarde o qué pedo vos? Bueno, más temprano pues papá, más temprano. ¡Ahí está la diferencia mi papá! ¡Dale, nos vemos el primero de enero! ¿Me van a colgar entonces? ¡Pura abuela cuando me van a hablar entonces! ¿No van a preguntar por qué no he llamado todos estos 15 días? ¡No! ¡Yo ni sabía, tío, ¿por qué no estaba? ¡Ah, cómo son ustedes! ¡Vale! ¡Explicanos! ¡Vaya, contanos que tenías COVID! ¡Vale, contanos! ¡Está interesante! ¡No, yo no tenía COVID! ¡Estaba preso! ¿No te acuerdas que una vez cuando empezó la pandemia salió rapidito? ¡No jodas! ¡Sí! ¿No te acuerdas que te contamos que el busero pidió que usara mascarilla? ¡No jodas! ¡Y yo les presenté a saltar rapidito! ¡Entonces me metieron preso! ¡Mmm! 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 ¡Salo, Wesley! ¡Es rico en la basura que dice este perro! ¡Contame, Tijul, que me estás entreteniendo! ¿Cuál es tu problema, Topo Hidio? ¿Cuál es tu problema? ¡Ehhh! ¡Si te has tu problema ahorita mismo te lo vas a ir en tu cara, perro! ¡Vaya, respondele! ¡Ay, jire! ¿Y vos qué le voy a responder a esta basura, vos? ¡Ehhh! ¡Que culpa tengo yo! Agradece al Dr. Welly y al Dr. Juliard que te bajaron del cañero de la Santa María de la Pinta de la Ruta 4, papa! ¡Ehhh! ¡Ah! ¡Que hay que rebuscar más que nos buses! ¡Dale, mi papá! ¡Cuídate! ¡Ahíste! ¡Tienes que hemos cuidar, vos ya me festejo! ¡A mi festejo! ¡Qué cabalito quedó eso! ¡Cabalito quedó la dictación! ¡Buenos, buenos días! ¡Eh! ¡Aquel día mire a Francis y a Tijul! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡En una cantina! ¡Qué rico! Tanto que, Alan, yo quiero... Yo quiero que usted... O sea, usted está en Facebook, compa. Fíjese en Charamuja hoy. ¿Qué pasa con Charamuja? ¡Anda en la bandera del monstruo pintada, Charamuja, no joder! Charamuja... ¡Qué bueno lo puedo ver, no joder! Charamuja en la cara anda... Agarró esa pasta triple acción... Y en la canción por la cara, no joder. Sí, no joder, es que ya no tenía pintura, no joder. Que me había acabado, no joder. Pura pasta triple acción. ¡Dale, mi papá! ¡Ah, Charamuja! ¡Ahora sí podemos dar noticias, vos! No, que vos me ibas a comentar algo. ¿Qué me ibas a comentar? Es que no tiene nada. Fíjate que ayer tiró un tuit... Ganó el maratón. Ayer tiró un tuit... El jefe... El doctor Hugo Stranger Team. ¡Ah, el doctor Stranger Team! Sí. Y dice... No sé si ya lo anotaron, dice. Vaya, vaya. Pero ya están volviendo a anunciar venta de manómetros, tanques de oxígeno... ¡Ay, no! Máscaras de oxígeno... ¡Ay, no! Si no le dicen nada, ignore este tuit y siga con su feliz vida. ¡No, joder! El doctor este... Hugo Van Tuil, ¿cómo es? Hugo Stranger Team. Me lo van a invitar al programa. Es el jefe de unidades de cuidados intensivos, pa. Sí, él es, él es. ¿El marido de auxiliadora? No, del hospital militar. Del seguro social, no, Dan. ¡No! Pero es de Tegu, pa. Uzi. Uzi IHSS. Ah, no. Uzi. Qué increíble. Bueno, entonces esto quiere decir que está seria la cosa. ¿Será que la gente nos está cuidando? ¿Será que la gente está saliendo a los mordes ahí, Hugo? ¿Será que la gente va al mercado como que hay nadie mascarilla en la mascarilla? Ya no la usan en la barbilla. En la chiche la utilizan las mordes ahora, no. Aquí el primer mamá que digo, Dios mío, mamá, proteja hacia arriba. Le digo yo, que la señora, no jodas. Aquí toda, toda escena. No creo que te confundiste, no jodas. Andaban buscando la boca y te confundiste un poquito. Lo más seguro, verdad. Pues sí, vos. Está fea la cosa con el COVID. No. Esto es, ahorita... La gente no la cree, vos. La gente cree que el 31 de diciembre se borra todo eso, primo. Y que la gente... No, lo que se borra el 31 de diciembre es otra cosa, compa. Que rima con jaule. 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 ¿Qué rima con jaule? Con jaule rima... Taulabé. 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 Pero la gente... Como todos lo dicen con la J es... Taulabé, digo. Talgua también. Talgua. No rima con jaule, no. ¿Qué más tiene la información, mi papá? Ya, ya. Me vas a ignorar lo que acabo de decir, ¿no? No, 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 no. Es que la gente tiene que cuidarse, la gente tiene que protegerse y evitar el contagio. Pero como lo que estoy diciendo, la gente como mucha lo escucha y como la gente lo que mucho escucha... La pescosa, compa. ¿Para qué voy a decir? Usted sabe lo que es bueno y lo sabe lo que es malo, pues. Usted sabe que si se mete con la chavala loca de la cuadra, es muy probable que usted quede jodido de por vida con alguna enfermedad de transmisión sexual. Ya, pues si lo hace, compa, y tú de... Le dicen a gente, no sean montones con las mujeres, ni te andes besando y... Andan encerrándose los carros ahí en los pasajes. Y el COEP dice que... COEP, comisión hondureña, eyaculación precoce. Ojalá que algún día te metan la daga. No, ya no pueden, ya no pueden, ya no pueden. El COEP, el 21 de abril ingresará o ingresaría vacuna contra el COVID-19 a Honduras. Ay, papá. El 21 de abril, compa. Ya me imagino algunos de estos, ¿cómo se llaman? Los que andan pegando postes. Los de COPECO. Los de COPECO. Ah, los de COPECO, que antes tienen otra chamba. Alagran peo, doctor, no jodas. Será de joder a esta basura. Eh... Los de COPECO, les decís un toro. Los comisionados. No, es que tienen un nombre, vos. Los policías. Los que son seguidores de un partido político. Los bomberos. Los... Bueno, ¿por qué, vos? Antes de ellos, ¿eh? Se llamaban, ¿cómo? Ah, jugadores. Bueno. No te quiero decir, porque jamás ni el chaval mujer conmigo. Ya me imagino... ¿Usted sabe a cuáles chavales estoy hablando? ¿Quién? ¿Quién? A ellos. ¿Quién? Los que son unas actividades ahí. Los activistas. Los activistas de los partidos políticos. Ya me lo imagino en Facebook vendiendo vacunas contra el COVID-19. Ya me lo imagino vendidas. Ay, qué bajo bajo. 50 bolitas. 50 bolitas. 50 bolitas. 50 bolitas. Los 3.000, 5.000 pesos. Así que vos, aquí no le van a poner agua. ¿Te recuérdalo, primo? ¿Por qué te molías? En el Marketplace del Facebook. Ahí van a estar vendiendo vacunas contra el COVID-19 más adelante en Honduras. Se va a acordar de mí. Se lo dijimos aquí primero, compás. Ah. Acépalo. Ah. Es que el hondruño es el prendedor, vos. Papá, aquí te dicen que los de la primera línea, que los médicos, que los periodistas, que los pilitares... Los pilitares. Los pilitares. Ay, papá, cuando menos acuerda el dueño de la una empresa allá, el otro acá, aquel chaval o el del partido acá. Van a crear nuevas empresas, no... Vos no estás viendo el futuro. Este 2020, Google... Déjame... La vas a joder, vos. La vas a quebrar, hijo de madre. Muy tarde, me dijiste, fíjate. Ay, quebraron. Vamos a comer galletas en vivo. ¿Alguien quiere galletas? ¿Nadie? ¿Quién quiere galletas que venga a radio? ¿Por qué las agarras así, vos? Porque fue COVID. Porque fue un abusivo. Ella, perro. La gente se ha quejado que este 2020 han cerrado empresas. Qué trabajo que aquí... En 2021 se van a crear muchas empresas, compa. Muchas empresas de vacunación. Ah, se van a crear. Sí, se van a crear muchas nuevas empresas de vacunación y distribución de vacunas. Solo lo digo, va para que usted lo sepa. Es más, métanse ahorita a comprar un dominio. ¿Qué maldita sea un dominio? Un dominio es de esos que se ponen a jugar, que tienen cuadritos y tienen oídos. Es un dominó estúpido. No es cierto. No es cierto. No es cierto. Dominó aquella cosa. ¿Cuál cosa? Que quema en la garganta. No, acá es que le pego un trago. Ah, dice un guaro. No, pero métanse en vacunas COVID Honduras. Ya vas a ver. Ahí va a aparecer vacunascovidhonduras.com, vacunashn.com, vacunascovidnegativo.com. Ya va a ver. Todavía existe el dominio este… El dominio, el cantante. Hospitales Móviles. Puenteemóviles.com. El cantante nos va a dar dominio. Ya va a aparecer. Párele buena charamusca, pobrecito. Ajá, es cierto, charamusca. Qué maleado. No, no voy a decir nada. Qué rica está Baja Galleta. A nadie voy a interrumpir yo. Qué rica está Baja Galleta. Es más, ni me pidas noticias si yo te la gran pez. Papá, ¿qué tenés información, Chara? Es vos, la gente anda arriesgada con manas babosadas ahí en Instagram, vos. Puro maje. Este es el titular. Puro maje. Qué sutil sonó eso, charamusca. Es que es cierto, vos. Ay, que voy a desinstalar el Instagram porque me están viendo y me están escuchando. Ajá, 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 ajá. Le seguí a dar una noticia, pues. ¿Están interrumpiéndome con esa nota de guapapazura? No, ya anda arriesgada la gente, vos. Ah, me imagino. ¿Por qué anda arriesgada la gente con el Instagram? Mira, la gente anda arriesgada más que todo por la gente que tiene… Ay, puro maje, el Dr. Yulán con esa bandera en el pecho. La gente que tiene el Instagram dice que están siendo espiados por la aplicación por una supuesta nueva actualización. Y se dieron cuenta que lo están espiando. Qué estúpidos. Dicen que… Dicen que porque acá arriba aparece un puntito verde. Y se acaban de fijar en eso, vos. Y dicen, es que es un estúpido. Qué gente, maí Dios. Eso se dio cuando dieron la nueva actualización del sistema operativo. ¿Es que hay puntito verde otra vez? Sí. ¿Ah? ¿Es que hay puntito verde? Es que no se va a ver, doctor. Bueno, cuando yo abro la cámara, aquí aparece un puntito verde. Ajá. Ajá. Una foto pa'l fake. Ajá. Cuéntate, cuéntame una foto. Ajá. Aparte que estás en radio también, ¿no? Sí, porque en radio la gente no entiende. Pucha, y la… Mira, aparece un puntito verde acá arriba. Ajá. Eso siempre ha aparecido después de la última actualización. Sí. O sea, siempre ha estado, pues. O sea, siempre ha aparecido. Verde si es cámara, anaranjado si es micrófono. No, 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 no. Sí. No, compa. Sí. Sí. Siempre es verde, vos, basura. Es que estás hablando basura. Ponte el micrófono. Ponte el micrófono. Ponte el micrófono. ¿Qué? ¿Estás grabando ahí, no? No, ponte el micrófono. Solo el micrófono. ¡Ponte el micrófono por la gran puerca! ¿Cómo que vas a grabar un audio o una nota de vos? ¡No sabe! ¡Perdona, ya lo buscáis! Es que no estamos hablando del pinche anaranjado. ¡Oh, del pinche! ¡Órale, güey! Es del verde, vos, basura. Sí, aquí hablamos del verde, del marastonio de su madre. ¡Solo del verde hablamos aquí! ¡Bella, güey! ¡Nunca puede dar una noticia con estas basuras, bien, vos! ¡Ajá! ¡Hártense su madre, vos! ¿Grabá una nota de vos? ¡Grabá una nota de vos! ¡Apúrate por la gran pa y me decís qué color es el punto que sale ahí! Lo voy a apuntar, pues. Vamos, a ver. Me decís que es punto rojo. Ah, sí, un punto anaranjado. ¡Ah, estúpido! ¡Pero ese es un punto anaranjado! Bueno, ¿y qué pasó, pues? Y usted no hay punto verde, vos. Pues sí, porque son dos, pues. Bueno, la gente anda... Es que la estoy diciendo ya rato, no vamos a la voz. Me llevo como este esbo. ¡Qué maliado! Aquí te vas a estresar, chera. Cuando yo me va... ¡No, no! ¡Mira! Yo le quiero a verle por qué la gente está imberbe. ¿Qué es imberbe? Averigua. ¡Imberbe! ¿Qué? ¿Por qué le pasa aquí cuando sale una noquera en Facebook ahí le paran bolas? Pero cuando sale la noticia no le paran bolas. ¿Ah? Esa onda es porque... ¿Qué significa imberbe? Mira, eh. Míralo que encontré en internet. Imberbe significa hombre que no tiene pelo en la barba o tiene muy poco, en especial si es joven. Entonces es el Dr. Julián. Es el Dr. Julián. ¡Imberbe! 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 Yo no soy imberbe. Este es imberbe, mira. Yo no soy imberbe. Yo soy imberbe. ¡Ey! ¡Pélame el imberbe! ¡Imberbe! 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 Si ya podemos decir así, pues no es una mala por ejemplo. No, él puede decirlo a nosotros. No, no. ¡Pélame el imberbe, ojo guas! Espérame la barba, eh. Ah, no. Espérame el... El verbe. El no barba. Entonces... Pues sí, güey. No, pues sí, güey. No, pues cuéntame, no me has dicho nada. Es que es un mule de texto que tengo que redecirte, güey. Es que me lo hagas. Es un actualización que ha hecho en Instagram desde ya tiempo que la gente que no se había dado cuenta de esto. Lo están descubriendo hasta ahora, pues. ¡Qué gente más! ¿Pero qué es lo que descubrió la gente? No entiendo yo todavía. Rápidamente. Que supuestamente en Instagram está recopilando datos, brother. ¿De quién? De vos mismo, cuando abrís la cámara. ¡Aaah! ¡Lo que han hecho siempre! Sí. Lo que han hecho cuando se está hablando con este... Vaya, estamos aquí los tres hablando de algo. Por ejemplo, hablamos de... De... De un... De películas por adultos. No, no, hijuela, gran P. De un artículo, vaya. Vaya. O de un lugar. De comidas. ¡Ey! ¿Qué vamos a comer hoy a mediodía? Entonces, ¿me están escuchando o no jodas? Ah, sí es cierto. Entonces, de repente entras al Facebook o al Instagram y te aparecen publicaciones ahí, publicidades de comida, no jodas. Claro, 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 claro. Es que, mire, compa, luego rapidito les vamos a decir cómo funciona la situación. Va, esto es... Lo hizo la actualización del iPhone. ¡Vara, compa! Y mucha gente tonta está diciendo... Perdón que lo interrumpa, va. Qué macito diciendo. Qué bonito como pide perdón, Charamuca. La gente está diciendo ahí, hay que ponerle un tape a la cámara de enfrente. Es estúpido. Puro mae. Puro... Puro, ¿a qué? Mire, primo, vamos a decir, siempre los celulares lo han hecho. Que le activan sus micrófonos, activan la cámara... Pero el iPhone viene y dijo, bueno, avisémosle y mostrémosle al usuario cuando se habilita la cámara, que quiere decir que estamos viendo su rostro. Cuando se habilite el micrófono le ponemos anaranjado para que sepa que el micrófono está abierto. Siempre te ha hecho todo lo que ahora lo están mostrando. ¡Chara! ¡Punto! Métete a Instagram. Al Instagram. Ajá. Instagram. ¿Esto aparece algún punto? No. Entonces, ¿cuál es el...? Es cuando se activa la cámara. ¡La cámara! Es lo que siempre ha habido, doctor Julián. Esto es para qué revuelve la gente... La gente que se deja llevar por tendencias estúpidas. ¿Usted qué? ¿Qué se preocupa que le va a robar información, compa? ¡Ay, por...! ¡Ay, por...! ¡Ay, por...! Todo el mundo en la cuadra sabe en qué cuarto de la cuartería vive. ¿De qué se preocupa si está habilitado en esa bausada del registro nacional de las personas? Que sólo ponen su nombre y aparece ahí su número de cédula. ¿Qué se preocupa usted si sólo manda un vecino a que le va a traer una partida en el cimiento y se la dan como si nada? ¿O no tienen que dar el número de ella? ¡Vaya! ¡Sí, compa! ¿Qué se preocupa que le va a agarrar la información a usted, compa? ¡Usted no es nadie en la vida! ¿Qué se preocupa usted? ¿Acaso que usted haga una persona importante en este país? ¡No, amigo! ¿Acaso usted sea el lujo de tener un trabajo y ponerle una renuncia inmediata, compa? ¡No, hombre! ¡Usted no es nadie, compa! ¡Usted no es nadie, compa! ¿Qué se preocupa? No sé que si vas más adelante y en lo te cierran, no será como hable. 31 de Diciembre. ¡Vamos a hacer un arco de la información a la noticia! ¡Ya nos vamos! ¡Ahora de volver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Le vamos a explicar por qué tiene que desinstalar Instagram! ¡No me voy, güey! ¡Ya le explico! ¡Sí! ¡Vues, pero! Estás viendo... ¡No deje de hablar como Maule! ¡Café el porro! El café que entoma más y usted se le encuentra a cualquier basurero municipal a la hora. ¡7,51! ¡Ya es la 7! ¡Ya es la 8! ¡La 8! ¡Van a hacernos! ¡No jodas! ¡Bueno! ¡Ajá, ajá! ¡Me das! ¡Las 8! ¡Las! ¡Ya di cuatro noticias yo! ¡No jodas! ¡Es cierto, doctor! ¡No ha dado ni una maldita noticia! ¡No es que yo ando de vacaciones todavía, compa! ¡No jodas! ¡Tienes toda la razón! ¡Vos! ¡El 11 de Enero! ¡Llegará! ¡Bueno! ¡Llegaría! ¡Porque aquí nunca son las noticias realmente como deberían de hacer! ¡Sí! ¡Llegaría! ¡Uy! ¡El primer lote de la tarjeta de identidad! ¡La nueva tarjeta de identidad! ¡Pelote, vos! ¡Qué problema de la gente, vos! ¡Vos, hijo de madre! ¡Deja de tirar el teléfono así, vos! ¡No jodas! ¡No! ¡Y me lo querías vender así, vos, perro! ¡Es que me maleás, güey! ¡Y no jodas! ¡Es verdad! ¡Yo sí me maleo! ¡Llega el primer fardo de tarjeta de identidad! ¡Vaya! ¡Es lo chiste! ¡Es lo chiste! ¡Pues sí, pues! ¿Y cuál es el primer? ¿Y cuál es el propósito? ¡Si te digo lote, me decís el lote! ¡Si te digo fardo, ahí sí no me decís nada, pues! ¡Bueno! ¡Vas a dejar el primer fardo, eh! ¡De la nueva tarjeta de identidad! ¡Y eso, vos! ¿Y de dónde viene, vos? ¡No la vas a dejar aquí! ¡Ay, hermano! ¡Fijese! ¡A mí no me digas hermano! ¡No va a dar ni que fuera emocionante a mí, mamá! ¡Pero! ¿Pero por qué, vos? ¿Por qué de qué? ¿Por qué va a traer tarjetas de identidad? ¡Por la nueva identidad que va a salir! Que ya supuestamente viene más actualizada ¡Más fea! ¡Más fea! ¡La identidad sí es fea, vos! ¡Fea! ¡La persona que sale en la identidad! ¡No! ¡La gente también más limpio fea, vos! Una pregunta ¿Cuándo a vos te fuiste a enrolar, Wesley? ¿Cuándo a vos te fuiste a enrolar? ¿Qué te dijeron a vos? ¿Qué guardó el papelito? Sí, fue la gran p... ¿Cuándo te dijeron que si querías la tarjeta digital, qué dijiste? La tarjeta... Sí, que sí ¿Que sí? ¿A mí no me preguntaron de eso? ¡Sin paja! ¡Sin paja! Ajá Bueno, yo también dije que sí ¿Por qué? Si quería la tarjeta digital Sí, digital Y después, digital, para darle en el celular Sí, me diste Sí, ajá, es cierto Y le funciona como que si estuviera la física Física No, después me preguntaron de eso ¿En serio? ¡Te pasa! ¡Te lo juro! Ajá, y... No, solo quería saber si no voy a decirle el único mágico que había dicho que sí No, yo dije que sí, también, solo que me surgieron una diversidad de dudas respecto a esa situación Sí, a mí también me surgieron después de que quería decir Si es digital, quiere decir que cualquier persona la puede andar Correcto Si alguien la descarga, o si... Si alguien me la roba el teléfono, qué sé yo ¿Cómo va a ser ese procedimiento? Me pregunté, güedioque ¿Por qué eso es tan estúpido? Y no pensé de eso antes Esto es ahí, le tienes que preguntar a la persona que te dijo, pues Si no saben nada Si le digan que salía feo en la foto, mejor que salía bonito Sí ¿Por qué le gusta? Si esa persona no quería cumplir la tarifa del día, irse a dormir a la casa Sí No, no sea... Y ahí estaba en la escuela No sea mala gente que... No sea mala gente con la gente que enrola que ni les están pagando, güedio ¿Quién dice que no les están pagando? Ellos ¿Quién dice? Ya les están pagando ¿Y por qué no les estuvieron ahí? ¿Quién hace un trabajo de gratis? Y que fuéramos de radioactiva ellos, po Para hacer un trabajo de gratis Por ahora anuncia la gente aquí viene ¿Esto es? ¿Entonces qué? Es el día de los inocentes Sí Todas las cosas que le digan, te hagan cuidado porque puede caer en una mentira Entonces este programa, compa, va a seguir igual, tal y como usted lo conoce De aquí hasta el 2022 Es el día de los inocentes Es el día de los inocentes Sí ¡Aaaaaaaah! Esto lo llaman a usted y le dicen, compa, se ganó una moto, desposito de unos 50 mil empiras ¿Eso significa, compa? Que 10 más Que le estoy exasenando, compa, eso es el día de los inocentes, no joder Primero, un día hay una moto de 50 mil pesos y ni al crédito, te vas a elegir de cara, no joder Así, no joder ¿Cómo cuánto hay una moto? Hay motos de 200 mil pesos, no joder No, pero, si yo voy a elegir una moto irregularcita, ¿cuánto me dale? Unos 25 mil pesos Qué abaratao Sí, no sé De esas motos que te llegan los de... De... ¿Quién? ¿Quién? No, ¿por qué lo decís de esa manera tan discriminatoria? Lo que... ¿Quién? 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 Sí, blancura, frescura y protección Uhhh No, mentira, compa, protección es el azul Uy, ¿y la verde qué es? La verde... ¡El verde campeón! ¡Uhhh! ¡Pero te vuelto! ¡Pero te vuelto! ¡Pero te vuelto! ¡Pero te vuelto! ¿Qué pasó con Wely? ¿Qué dijo Wely, doctor? ¿Quién estaba rebanando? No, la verdad es que no entendí qué dijo Wely Pero... Esa cosa es que terminó con muerte la frase Sí Él se rebanó solito Sí Porque no entendía, realmente Déjalo, es que son sus últimos días ¡Cállate, cabezas de conilingos! Vamos con el informativo Pura mi abuelita cuando dicen un dicho ¡No jodas! ¿Entonces Charamuco era más la noticia hoy? ¡No jodas! ¡Y todas las noticias le he dado igual! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Qué es cierto! ¡Puchao! ¡Qué feo esos insultos que nos tira Charamuco! ¿Qué dijo? ¡Pero Hanky te abudo! ¿Entonces Charamuco? Eh... ¡Dame noticia abudo, doctor! ¡Nombre Dios! ¡Nada! ¿Querés darle información? ¡Yo estoy de vacaciones! ¡No jodas! ¡Vos toda la vida estoy de vacaciones! ¡Bueno! ¡Vamos a hablar también de maratón, pues! ¿De dónde estás? Como un saferrancho ¡Uy, es cierto! ¡Siempre ha arruinado Héctor Farga! ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Doctor! ¡Acéptalo! ¡No! Hay que hablar lo que es, compa! Yo le voy a decir algo Porque lo que es Lo que es ¡Y lo que es no es, compa! Es lo que ... Y bueno, lo voy a decir algo, compa. ¡Héctor Farga es bonophone, compa! Héctor Farga habla lo que lo tienen que hablar Pero ayer no fue culpa de él ¡No! Bueno Es que hay que hay que decir las cosas como son Aquí hay que hablar de espía Ayer, al final del partido Se armó un zafarrancho porque Llega el señor Pedro Troglio Entrenador de la Olimpia Y le dice a Héctor Vargas Que Héctor Vargas cuando jugó con Cachampion Se comió 12 goles contra el Santos ¿Por qué? Porque le habían dicho que se había comido 6-0 de la Olimpia Espérame, porque en la semana A Héctor Vargas le habían preguntado Como que le había parecido la eliminación De la Olimpia y Héctor Vargas se burló De la eliminación de la Olimpia Entonces Pedro Troglio andaba aquí maleado Entonces los jugadores de la Olimpia Dieron, ey, mi papá Pedro Troglio Mi técnico está peleando Entonces armó un muro de zafarrancho Y después vino el jugador enmascariado Frozono le dicen a Jerry Benson Y le sacó una botella Y se la tiró a un jugador de maratón así Hagamos la simulación Le tiró una botella así Y el otro se cayó Y se armó un solo de pelota ¿Pero culpa de quién fue? De los dos En una pelea los dos culpables ¿Pero los expulsaron a los dos entrenadores? No pasó nada Solo en Honduras Aún no pasó nada Es que en el momento En el acto, perro Así como en un partido allá No sé dónde Vino un árbitro Un asistente Y le dijo Negro Y se armó un defecadal Y todo el mundo Y expulsiones Y vamos a juicio Y en la FIFA Bueno, no me expulsaron a nadie La verdad no me expulsaron a nadie A nadie A nadie ¿Qué estás hablando entonces? La verdad estupideces Es como para armar un zafarrancho Hay una noticia positiva ahorita ¡NOTICIAS POSITIVOOOOO! ¿Cuál es la pista? Que bien ¡Que bien! 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 ¡La mierda chaval! ¡Ey! ¡Todo está Daniel! ¡Aja! ¡Destimado Chópiras! ¡Mirame hoy brother! Y nueve por diez los inocentes ¿Va? Pero hoy ¡En Honduras! ¡Que bien! El DJ y la gasolina Suben ¡Más de un lempera! ¡Que bien! ¡Que bien! Esto se ve la otra ¡Que bien! ¡Era esta vos! ¿Cuál? ¡No pero ya no tiene sentido! ¡Si no jodas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Hoy sube un lempira! ¡Más de un lempira! ¡No jodas! ¡No jodas subir tanto vos! ¡El galón! ¡Si no jodas! ¡Que feo! Ahora es que se pajean con la cosa que es un litro no jodas ¡Que feo! ¡Que feo te lo hizo con él! ¡Yo hago otras cosas pero dale! Yo con... ¡Si vos! ¡Con aceite! ¡Con galletas! ¡Con aceite para el pelo! ¡Nunca lo has hecho con un litro vos! No con una de litro no... Con una medio si pero con una muy vacío jeciente ¿De que estamos hablando? No no se... ¿De qué? De combustible de litro ¡Ah! Y con combustible no... ¡Nada vez! ¡Nada vez! ¡Nada vez! ¡Nada vez! ¡Nada vez! ¡Con cofarnos ahí no aguantar! ¡Estoy de mi papá! ¡Vale! ¡Que bien! ¡Otra vez! Sí, así fue el garampeo lo dijo como 20 veces la vez pasada ¡No jodas! ¡Ajá! Bueno, el aumento se debe escuchar bien ¿A qué se debe el aumento? ¿A qué se debe el aumento? Esto se debe a un resultado en las bajas temperaturas invernales en países como Estados Unidos de donde Honduras obtiene una parte considerable de suministro de combustible en esta época O sea, dicen que subió el combustible porque en Estados Unidos está yendo frío ¡Vaya! Es bueno, ponerme pista triste ahí Y hace unos cuantos días que lo estaban regalando Ponerme pista triste, 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 triste Es que hay un comentario en Facebook Que dice... ¿En el en vivo? Sí, en el vivo de Facebook Dicen Kevin Mejía Tres sueldos botados ahí ¡Qué atajos de basura estos, compa! Y lo digo de lo más serio posible, compa Para que nosotros estemos aquí, compa Nadie nos paga, compa Esto lo hacemos como un servicio social a la comunidad ¡Es más, compa! ¿Sabes qué? ¿Qué? Nosotros pagamos para estar en este plano Para entretenerlo a usted y a nosotros, compa Pero esto no diga que es un sueldo botado, compa Y más que eso, primo No van a ser tres sueldos en el futuro ¿Qué, compa? Van a ser dos ¡Ya podemos continuar con la noticia de información! ¡Vaya agarrando los riflazos que le estamos dejando ir! Porque después no quiero que... ¡Aaah! Charamusca no quiere, no joder No lo acepto todavía El chompira, chompira, tienes que madrugar de ahora en adelante No va a meter tú, no joder No joder Y me cuesta levantarme hoy, no joder ¿Qué me dijiste? Cabecita de él ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Entonces! Yo te la informe de... ¡No! ¡No! ¡Solo! ¡Por eso ni habla, va! ¡No! Yo sé de que todo es culpa de ese perro de Charamusca Ahorita de que salga ahí... Ahí afuera del portón lo voy a tapar a tira esta basura Ya, ya la tiene ganada Y pues no me gusta cuando me tocan a mi nada, no joder ¡Gloria a Dios! ¿Copa? ¿Usted le ha pasado a gustar estas cosas, copa? Y ve hilos ahí Pues hoy no, compa Oye el noticiero tiene galletas ¿Quiere una? ¿Quiere una galletita? Ahí como aquel programa ¿Quiere qué es esto? Esas son galletas de viejitos, no joder ¿Quieres una galleta? ¡Ah, pues! Espérate, espérate, espérate Tengo que cambiar de cámara, no joder Porque aquí hay galletas de todo No, esta no me gusta, vos Me gustan unas azucaradas, po Están atrasados ahí en Honduras Aquí en Estados Unidos Ya es comercial la vacuna del COVID Yo compré 15 mil y la mandé para allá Para Catacamas o Lanche Dale pues Me imagino Ahí hablamos cuando te vas prendo Cayó un grande, cayó un grande Wesley Velázquez le hizo la camita Todo radioactiva Y ahora el doctor Julian le hizo la cama a Wesley Pues no Nadie le ha hecho cama a nadie aquí Yo sí le he hecho cama a todos A todos los ex empleados Al gordo aquel, al otro gordo Y al otro gordo Al de ojito bonito Al de ojito bonito Al de ojito bonito Y al otro gordo No hay tanto gordo Y al otro gordo No hay tanto gordo No hay tanto gordo No hay tanto gordo Al chile, al otro zarco A la chaparra aquella A la flaca A la otra A los judo aquel Al jeta de caballo A todos les he hecho la cama, vos ¿Qué más me falta? Calor Vamos a hacer un gordo de la información Calor en la calocha ¡Arrbomber! Poneme calocha ahí, vos Ya nos vamos, mi papá Hasta la próxima Se me cuida, se me protege ¡Amigo! No, nada Espérate, espérate, espérate Deja la toma de él Y que él diga algo ¿A qué? ¿Al Chara? Sí, déjalo Chara, dale ¡Adiós! Qué divertido Esa ya la mosca Estás viendo No deje de hablar como Maule